Mira qué ha pasado con este canal. Ah, lo ha derretido totalmente. O sea, lo vuelve un chicle. O sea, aquí claramente podemos ver. Este es el baby, mire cómo se derrite. Aquí vas a encontrar conductores de internet, de cable, también hay eléctricos, ¿no? Y también se puede apreciar que ni uno de ellos está entubado. O sea, prácticamente instalan algo, lo amarran como sea, para poder tener algo de electricidad y corriente. Lima es una bomba de tiempo. El reloj avanza y, quién sabe, una desgracia esté a punto de suceder. La falta de responsabilidad, de conciencia, de respetar el espacio público, del lugar donde vivimos, puede hacer mucho la diferencia. Por eso, salimos a las calles a ver la inseguridad en la que vivimos. Estamos viendo todos los cables que están totalmente expuestos al público, donde podemos ver que las puntas están prácticamente sin aislar. Y cualquier persona por jugar puede meter sus dedos y se puede electrocutar o también pueden chocar ambas fases y pueden provocar un cortocircuito. Si una persona de repente agarra este cable, ¿le podría rocinar la muerte? Por supuesto que sí. Si yo tengo este tipo de tres conexiones, que es luz, que es internet y que es servicio de telefonía, cada uno debería estar por separado. Claro, correcto, debería estar así. ¿Cómo te digo para poder identificar de qué se trata cada uno de ellos cuando uno va a hacer un mantenimiento o depende de alguna reparación? Solo en el 2017, más de 5.000 incendios se produjeron por falta de atención en las instalaciones eléctricas. En la zona de Barrio Salto, las casas antiguas, las calles sin salida y la falta de señalización hacen que volvamos a repetir tristes historias como la de Mesa Redonda. No, en realidad lo que dice el reglamento es que toda la instalación eléctrica debe estar debidamente entubada y prácticamente adosada a la pared. El que esté por debajo de un balcón de madera. Es muy peligroso con el tiempo. ¿Cuánto más podría durar estas instalaciones antes que se ocurra un desastre, una desgracia, no? El tiempo es indeterminado, no se sabe realmente en qué momento te puede fallar, es una bomba de tiempo realmente. ¿En cualquier momento? En cualquier momento, en cualquier momento. Puede ser más tarde, puede ser mañana, acá una semana, a fin de año, no se sabe. Ahora otra cosa también que podemos ver acá es que, por ejemplo, los cables están expuestos y no debería estar de esa manera. O sea, en este tablero, ¿cómo deberían estar estos cables, por ejemplo? En realidad este cable ni siquiera debería estar por acá. Ya. Este que alimenta, si vemos el recorrido de este cable, mira acá hay cables que están sueltos. Incluso para parte de la instalación están utilizando cables mellizos, lo cual está prohibido. ¿Cuál es un cable mellizos, por ejemplo? Estos cables de acá que son de dos, pegados, color blanco. Ya. En realidad estos ya no se deben utilizar para una instalación de la hidrógencia. ¿Por qué no se deben utilizar? Porque son muy peligrosos, porque al estar unidos, si tú sobrecargas estas líneas, al estar pegados son más fáciles de que tomen contacto y puedan provocar un cortocircuito. Lo que se deben utilizar son los cables vulcanizados, no para hacer una extensión. Incluso fuera de la oficina del SAT, en plena vía pública, si usted desea cargar el celular, lo podría hacer, ya que los tomacorrientes están a vista y paciencia de todos. Aquí vemos que hay instalaciones eléctricas expuestas, ¿no? ¿Esto podría ser muy peligroso para una persona que transita por acá, por este lado? En realidad todas las conexiones eléctricas deberían estar siempre entubadas o con canaletas, ¿no? Porque como te digo, es un peligro, porque alguien puede jugar directamente con los conductores y se puede electrocutar. ¿Cuál es la manera correcta que debería estar instalada? Por ejemplo, ahí vemos el enchufe. Ya justo lo han enchufado, el enchufe del módulo. ¿Cómo debería ser la forma correcta de tener esto para no ocasionar un accidente? Bueno, hay que verificar que esté conectado un tablero, que tenga su propia llave termoanética, para que cuando le dejen de utilizarlo, esta llave se pueda bajar y estos artefactos queden sin correcto. Y así evitar que alguien se pueda ejecutar. Un simple foco puede hacer la diferencia. Robar luz y hacer conexiones clandestinas puede ser fatal, con tenerlo solo expuesto a la lluvia. Justo acá estamos viendo una puerta de acceso a una vivienda. Podemos ver cuatro focos que están instalados, adosados a la pared. Pero algo que nos llama la atención es que toda esta instalación está hecha con cable mellizo. Y otra cosa que sí es una bomba de tiempo y que estamos viendo aquí, es ese foco que está acá, donde prácticamente está roto. Y otra cosa que está expuesto al medio ambiente, puede llover, basta que caiga agua en esa parte, puede provocar un cortocircuito. Peor todavía que esto es de madera, prácticamente esto se va a prender rápidamente. Más de 110 mil viviendas en Lima Metropolitana, construidas hace más de 20 años, cuentan con instalaciones eléctricas inadecuadas para la cantidad de artefactos de su interior, lo que las expone a un alto riesgo de cortocircuitos. Esta casona abandonada es una de ellas. Mire, está amarrado con una bolsa. Lo peor que pueden estar haciendo, están usando, bueno, en realidad es para sujetar los cables, pero mira realmente cómo está saliendo el tablero. No sabemos si están energizados, eso sí, pero sí, como te comento, es una bomba de tiempo. Bueno, debe estar energizado porque hay focos más allá. ¿Por qué no estos cables de acá? Pero usted sabe qué es lo que está comprando. Se ha puesto a pensar en el riesgo que es invertir su dinero en cables. ¡Bamba! Acá se lo mostramos. Posiblemente podamos estar metiendo dentro de nuestras casas un producto que puede ser una bomba de tiempo. Acá tenemos dos muestras de conductores. Ambos son THB dobles, que son los productos que se utilizan para una instalación domiciliaria fija. Y aparentemente parecen iguales. Ingresa el producto solamente el conductor eléctrico, sin la bolsa, sin la etiqueta, sin suncho, sin nada. Y acá el peruano prácticamente lo maquilla. Le pone la bolsa, le pone una etiqueta cualquiera. Incluso los marcan los conductores en alto relieve, los cuales estos cables vienen así, sin marcación. Y acá ya les ponen la marca. Una de las principales características de los cables falsificados es el peso. En el mercado informal está abundando mucho los conductores que son hechos de aluminio bañado en cobre. Algunos utilizan latón, que también lo bañan. Otros utilizan fiejos de construcción bañado en cobre, que es mucho más peligroso. Mayormente los cables falsos no pesan mucho. Usted puede verlo. Por ejemplo, este de acá, mira. Ah, este sí pesa más. Claro. Así es, porque este conductor está hecho de 100% cobre. Al final nosotros no sabemos. Claro. ¿Por qué no nos vamos a ponernos a abrir ya? A pelar. Exacto. A veces en la etiqueta no tiene toda la marcación o la información completa. Por ejemplo, en este caso, acá no vemos el color. ¿Qué color te están vendiendo? Sin embargo, en este de aquí, se dice color rojo. Ah, claro. Mira, aquí te dice, acá por ejemplo, te da la característica 100 metros rojo y acá solamente 100 metros. Este es el original y este es el bamba. Y este es el bamba. Lo que hemos hecho acá es ponerlos en serie. Ajá. Y por aquí, ahorita, ya sentimos corriente. Ahorita hemos dado menos de 220, que es lo normal que se utiliza. Ajá. ¿No? Pero mira ya cómo comienza a salir el humo. Claro. Es que es humear, ¿no? Así. Esto es lo que va pasando en nuestra casa cuando nosotros sobrecargamos nuestras instalaciones eléctricas. De repente, en una extensión, estás poniendo un montón de artefactos eléctricos, pero sí. Mira cómo se va derritiendo. Incluso el color se va abrigantando más. Ajá. Mira qué ha pasado con este conmigo. Ah, lo ha derretido totalmente. O sea, lo vuelve un chicle. Sí. Miren. Ahorita está caliente. Ya, claro. Pero mire, o sea, aquí claramente podemos ver. Este es el bambi, mire cómo se derrite. Y aquí podemos ver los hilos, pues, ¿no? Que puede ser cobre, cualquier metal. Sí, al final, en una instalación vamos a tener dos conductores que van a alimentar un artefacto eléctrico y estos van a llegar a pegarse. Cuando se pega, ahí viene el cortocircuito. Este sí está totalmente así. Está bien. Está frío, inclusive, ¿no? Y está intacto, o sea, queda totalmente intacto. Sí, no se ha deformado como este conductor que está aquí, ¿no? Esto es vital. Esto puede llevarte a la muerte también, si es que tú, si es que uno no sabe cómo comprar o detectar estos cables bamba. Diez años de antigüedad tiene un promedio los medidores de la empresa Luz del Sur en San Isidro, Barranco, Miraflores, San Borja, Lince o Surco. Evite ser parte de las estadísticas de estos incendios. Evite que todo su esfuerzo se pierda en solo segundos por un simple chispazo que le puede cambiar la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!